Nuestro bloque de entrevistas, estamos en vivo, por supuesto, en la señal de Canal Pro vamos a recibir en nuestros estudios y nos complace tenerlo una vez más al ingeniero Guillermo Más, socio de la APC, vamos a hablar sobre obras viales y los proyectos que se tienen para este 2019. En teoría, buena expectativa en lo que tiene que ver con obras viales, en infraestructura a nivel general, pero hay que ver porque se tienen que ejecutar por supuesto. Ingeniero, gracias por estar aquí con nosotros. Buen día. Buen día Ángel, un saludo cordial para ti y tu amable audiencia. Ingeniero, decíamos recién antes de entrar al aire, por supuesto, hay mucha expectativa por lo que al menos a priori se tiene planificado, ¿no? Sí, nuestro país realmente está muy atrasado en el tema de infraestructura en general y sobre todo en la parte vial. Y crecimos demasiado últimamente, cinco veces habremos crecido desde el año 2000 hasta hoy, y no así nuestra infraestructura vial. Y hablando con autoridades de este gobierno, nos dijeron que ellos van a tratar de mejorar esa situación y quieren invertir en los cinco años cerca de 10.000 millones de dólares en infraestructura. Ojalá puedan cumplir esa meta y para este año 2019 piensan que pueden alcanzar a 1.500 millones de dólares de inversión. Desde la APC, ¿cómo se toma esto? Es una propuesta ambiciosa, los socios, los ingenieros, las empresas constructoras, Ingeniero Más, me dirá usted, están preparados, han hecho inversiones también interesantes en materia de capacidad humana, me parece que Paraguay está muy bien también, ¿no? Sí, la APC realmente reúne a profesionales, a empresas. Sí, sí, los miembros. Entonces, ahora, todos los profesionales que estamos vinculados a la empresa vemos con muy buenos ojos esta perspectiva que nos presenta el gobierno de hacer muchísimas obras. Tenemos entre ellas, por ejemplo, la reconstrucción de la Traschaco y el tramal que va de Pozo Colorado a Concepción, que es una obra gigantesca, aparte de otros grandes proyectos que están previstos. En relación a, me gustaría abocar y saber su opinión, Ingeniero, sobre los trabajos a realizarse en la reconstrucción plena, prácticamente, de la ruta Traschaco y también en el mecanismo, ¿no? Porque me parece que serían seis licitaciones, en forma simultánea van a estar haciendo los trabajos, ¿o cómo se va a ejecutar esa obra de la Traschaco, Ingeniero? Y se quiere distribuir en varios tramos, no tomar el riesgo con una sola empresa, que por ahí no funciona y, bueno, tenemos un grave problema. Entonces, como dice el dicho, distribuir los huevos en varias canastas. Y con eso se disminuyen riesgos y se le da oportunidad de trabajo a muchas empresas paraguayas. Inicialmente estamos hablando de ocho tramos, posiblemente. Ocho, ocho, sería. Ocho tramos. Y son cerca de 550 kilómetros, incluyendo toda la Traschaco, hasta Mariscal Estigarriba y los accesos a las colonias. Y el factor tiempo también, que me parece determinante, ¿no? De nuevo, el factor tiempo también. Difícilmente una empresa sola puede hacer 500 y pico de kilómetros en un plazo muy corto, en dos años y algo, que vamos a tener de plazo. En cambio, dividiendo en tramos menores, es mucho más probable que podamos concluir en esos plazos. ¿Y las licitaciones ya serían algunas de este año? Y nos comentaron que van a ser de este año. Es muy urgente el tema de la Traschaco, porque la ruta está totalmente colapsada. Entró agua debajo de las capas de asfalto y eso está reventando en cualquier parte. Y teniendo en cuenta el tipo de suelo, de hecho, me parece que el clima es bastante hostil también en esa zona de nuestro país, hay que tener un tratamiento, me parece, más que especial. Y también, a su vez, está la cuestión del mantenimiento, ¿no? Las constructoras, las personas que de repente estén trabajando, también van a tener que mantener pos obra, ¿no? Está el mantenimiento posterior a la entrega. Sí. Bueno, no sé cómo va a salir el llamado a licitación, pero el Ministerio está implementando el sistema de mantenimiento de por lo menos cinco años después de la entrega de la obra. Y posiblemente se aplique también acá esto. Ya. ¿Podría darse también el caso de la Traschaco o podría haber excepciones? Podría darse eso en la Traschaco. Ya. También hay, por declaraciones incluso del Ministro de Obras, también hay intenciones de la Ruta 1, ¿no? De poder realizar un plan, me parece, estratégico, ensanchar un poco más, me parece, la ruta. Hay cuestiones de repente que se pueden hacer todo el trayecto Asunción-Encarnación, ¿no? Sí, en este mismo momento hay ya un llamado a licitación de crema de mantenimiento desde San Juan hasta Encarnación, justamente por el sistema crema de reconstrucción y mantenimiento por lo que son cinco años. y posteriormente se tiene que hacer el llamado del tramo que va desde Paraguari hasta San Juan y también el tramo que va desde Itá a Paraguari. Toda ruta nueva, los caminos nuevos, indudablemente se traduce en un crecimiento, en un beneficio también, en un impacto social bastante fuerte en general, ¿no? Sí, nosotros vemos con bastante optimismo que se haya asumido las necesidades reales que tiene nuestro país de carreteras. Necesitamos cerca de, en este momento, aproximadamente 15.000 kilómetros de caminos pavimentados y tenemos la mitad, 7.000 y poquito pavimentados. Aparte de estos 7.000, por lo menos unos 4.000 necesitan reconstrucción y mantenimiento. O sea, el trabajo es inmenso en el sector vial. ¿Y en la materia prima, ingeniero, eso se va modificando, se va consiguiendo mejor calidad? ¿Gran parte de acá, gran parte de afuera? ¿Cómo hacen en ese aspecto en particular? ¿Para la financiación? Y sí, para la financiación se pueden conseguir créditos de organismos multilaterales como ser el BID, Fomplata, CAF, etc. O también vía de emprendimientos privados con bancos como son la APP y la ley de... la obra realizada ya de mano con la ley 5074. ¿Y en lo que respecta a maquinarias, a la incorporación de tecnología, las grandes apuestas también que hacen algunas constructoras paraguayas? Las empresas paraguayas nos estamos preparando, estamos haciendo muchas inversiones en equipos y estamos preparados. Y si viene un llamado a grandes licitaciones, pues vamos a comprar los equipos, el material humano en gran parte ya lo tenemos y vamos a formar más gente y con eso vamos a dar trabajo a gran parte de la población. Ya, porque de repente son cuestiones muy puntuales, ¿no? Son rutas o trabajos que van al interior del país y por un plazo específico también se requieren de repente talento humano de las zonas específicas, ¿no? O sea, hay un poco de todo y estas personas deben estar capacitadas, ¿no? Y nosotros normalmente hacemos una obra en el interior del país y tomamos gente de la zona. Normalmente la gente sabe operar tractor agrícola, esas cosas saben la gente del interior y nosotros lo que hacemos es capacitarlos para utilizar los otros equipos. Ya, perfecto. Entonces desde la APC están viendo con buenos ojos estas intenciones, esta planificación y la gran inversión que se debería hacer, al menos en principio, está establecido esto, ¿no? Para lo que va a ser 2019 en general, ¿no? Sí está establecido y vamos a tener muchísimo trabajo y ojalá que tengamos un buen clima también para hacer todas estas obras. Ya, el clima es, me parece que es determinante a la hora de cumplir y de hacer los trabajos, ¿no? Así es, es determinante porque nosotros solamente podemos trabajar con buen tiempo. Los días de lluvia nos producen, cada lluvia hace que al día siguiente no podamos trabajar, el día de lluvia y al día siguiente. Ya, y últimamente es muy difícil poder, a ver, adivinar, entre comillas, ¿no? ¿Qué va a pasar la otra semana, en unos días? Anteriormente se podía, pero hoy la inestabilidad es muy rápida. Hoy, gracias a toda la comunicación que tenemos por internet y todos los datos que podemos obtener a través de la web, justamente los ingenieros viales nos estamos volviendo un poco meteorólogos. A la vez, ¿eh? Están pendientes, mirando pestaña a pestaña. Mirando todo el tiempo las fotos satelitales, cómo se están comportando para abrir nuestros frentes de trabajo. Bueno, ingeniero, le agradecemos muchísimo su presencia acá en Canal Pro. Vamos a hacer un acompañamiento, como de hecho lo venimos haciendo del canal, en todo lo que tiene que ver con los trabajos y los emprendimientos desde la APC. Y esperemos también, porque eso se beneficia al país, efectivamente, que haya un crecimiento vial importante. Muchísimas gracias, Ángel, a ti y a tu audiencia. Bueno, excelente. Pasaba al ingeniero Guillermo Massa, muy gentil, como siempre, visitando los estudios de Canal Pro. Y hablando un poco acerca de lo que sería, al menos, el comportamiento en materia de obras viales para el 2019. Breve pausa, ya lo vemos.